Vamos a la 55 Asamblea. El Consejo de Administración de COSAJO ESMICOPE convoca a todos sus asociados a la Asamblea General Ordinaria el domingo 17 de marzo en Parque Chatún Esquipulas, iniciando a las 7 de la mañana en punto, con la mitad más uno de los asociados activos. Si a esa hora no hubiere el quórum requerido, iniciaremos a las 8 de la mañana. Recuerde que debe presentar su DPI y libreta de ahorro de COSAJO ESMICOPE. Por la seriedad e importancia de la Asamblea, se solicita no hacerse acompañar de niños ni invitados. Habrá transporte desde las 6 hasta las 7.45 de la mañana frente a las oficinas centrales de COSAJO EN ESQUIPULAS. Cooperativamente, Consejo de Administración, COSAJO ESMICOPE. Consejo de Administración, COSAJO ESMICOPE.